De vuelta a la rutina, nos vestimos sin hablarnos, la brisa puede más que la pasión, me pesa cada día, los recuerdos y los ratos, como bardos clavan este corazón. Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad, y de pronto me pongo a pensar, que si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días, y si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida. Que si nos quedara poco tiempo, si no pudiera hacerte más el amor, si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo. Nadie sabe en realidad qué es lo que tiene, hasta que enfrenta el miedo de...